Estamos poniéndole gasolina de 95 a esta moto, el precio de la gasolina está 18.69, la de 95, hay oferta en 90 y en autodad, hemos llenado con 66 soles la moto, ahí está, tanque lleno Buenos días amigos, hoy es una nueva aventura, nos estamos dirigiendo a otra ruta corta cerca a Lima, esta vez nos estamos yendo a Antioquía a pasar un fin de semana, buenazo, buenazo por allá Y nos vamos a hospedar en un hotel que está muy cerca a Antioquía, que ya de por sí ya lo tenemos visitado en nuestras redes sociales, pueden verlo Que se llama la Casa Hacienda Capañán, es un lugar muy muy chévere con una piscina cristalina, hermosa, que está ubicado frente al camino Capañán, al camino de los Incas Así que ya no les meto más floro, vamos con la ruta y nos vemos en Antioquía Aprovecho este semáforo amigos para contarles cómo llegar hasta Antioquía, cómo llegar hasta este lugar Nosotros estamos agarrando toda la avenida La Molina hasta llegar a Cieneguilla, subir el cerro, bajar del cerro Y continuamos por la misma carretera Cieneguilla hasta llegar a un pueblo que se llama Nievenieve, centro poblado Nievenieve Ahí es donde está la Casa Hacienda, donde nos estamos dirigiendo ahorita para pasar la noche Y muy cerca ahí está Antioquía, así que no se van a perder amigos, la avenida La Molina Directo, directo hacia Cieneguilla y sigan de frente, de frente Estamos pasando ahorita por Manchay, esta zona es, las estadísticas dicen que esta es la zona más peligrosa que van a pasar Así que cuidado con los celulares, las cámaras, porque no lo digo yo, no es mi perspectiva, sino estadísticamente Es así pues, ¿no? Pero en realidad en general, en todo Lima hay que tener mucho cuidado, hoy en día las cosas están bien difíciles Ah, y también me olvidé decirle, aquí mismo está la entrada para irse por Pachacamac y salir por Lurín, por Punta Hermosa Entonces, esta es una vía bien complicada, hay tránsito bastante recurrente Y siempre, siempre para con tráfico, así que hay que tener paciencia No hay que arriesgarse mucho Solo si siente que pueden pasar, pasen Gracias Con razón decía, porque había tanto tráfico Es porque están arreglando muy bien, están arreglando la pista Así que, qué chévere por Cieneguilla Porque eso trae más el turismo, ¿no? Y nosotros creíamos que había bastante gente Bueno, acá hay calorcito, ¿no? Qué rico, tengan cuidado acá Estas curvas son bien peligrosas Uno de mis familiares tuvo un accidente, una vez menos más no fue grave acá Pero tengan mucho cuidado Siempre las curvas Si son inexpertos, no se tiren en las curvas Siempre despacio, miren estas curvas Una forma rápida de sacar las cuentas, los cálculos Muchas personas me preguntan, oye, ¿cuánta gasolina te gastaste? Es que eso, amigo, eso depende de cada motocicleta Depende del modo de manejo Si tu moto está bien, está mal Si consume demasiado, ¿no? Todo depende de eso Pero la manera más sencilla es Con su contador de acá Con el trip Ustedes van, la tanquean Llegan hasta el punto Cuántos kilómetros le ha hecho con el tanque Tanque lleno Etcétera Esta es la parte principal de Cineguía Donde van a encontrar la gran cantidad de clubs Esta es la calle grande Donde está el Club Palermo Que también tenemos un reel Por acá les dejo nuestras redes sociales Donde van a poder verlo Y como les digo, ¿no? Una vez que agarran la avenida Molina Agarran ruta Cineguía Siguen por la calle principal Que conecta la avenida La Molina Que es esta, Nueva Toledo Y siguen de frente De frente, de frente, de frente Hasta llegar a Nieve Nieve Estoy seguro que les va a gustar El lugar donde estamos yendo Van a querer ir Sobre todo porque ustedes Pueden hacer esto Esta ruta en un solo día Si bien el lugar donde estamos yendo Alquilan cuartos Como nos vamos a quedar nosotros También pueden disfrutar De un buenazo, buenazo full day En una piscinita buenaza Con el calor de acá Por un precio Nada más y nada menos Que de 60 soles el día Pero les incluye un plato de comida Así que descuéntenle eso, amigos ¿Qué más pueden pedir? Como un club privado Como ven, amigos, de frente nomás De frente por la misma carretera Van a encontrar este letrerito Que dice A 35 kilómetros de Antioquía O sea, debemos estar A más o menos unos 20 de Nieve Nieve Que es el lugar donde está La casa hacienda Capacñán Donde vamos a ir También quiero recomendarles Traer su kit de pinchazos Para la llanta Porque si bien hasta ahorita Ha sido pista todo Ya en un rato van a ver Que viene la trocha Y es una trocha así Yo diría que nivel 2, amigos Nivel 3 Digamos que es, por ejemplo El que esté viendo este video Y haya ido a Laguna Parón El que haya ido A la Laguna Yanganú Como me va a entender Que es Nivel de trocha 3 Pero aquí vamos a encontrarnos Con un nivel de trocha 2 Un nivel de trocha 1 Para que sepan Más o menos mi escala, amigos Es paracas, este Cualquier trocha firmada Donde sea trocha, obviamente Pero podamos ir sin ningún problema Es para mí una trocha nivel 1 Pero no se depriman tampoco, amigos Porque no es todo el camino Es solamente un tramo Serán pues unos 10 o 15 minutos de trocha Y luego ya viene el asfalto nuevamente Otra cosa que tienen que tomar en cuenta Son las curvas Como ven hay curvas cerradas Así que toquen el claxon Antes de doblar Porque se puede llevar una sorpresa Y no queremos sorpresas En este viaje negativas Cuando vean esta parte Donde hay un muro de piedra Es que comienza la trocha Donde está el hotel Club Kankai Déjenme contarles que esta moto La vendió el ITNT 25 Absorbe muy bien la trocha Por sus barras invertidas Casi la verdad, amigos Ni se siente Se siente simplemente Los desniveles del camino Pero no se siente que golpea En lo absoluto No se siente que golpea En lo absoluto En lo absoluto Nada, nada Miren este arco, amigos Que dice Antioquía Ya estamos cerca Cerca, cerca Y hay un clima Bueno, acá dicen que siempre Hay buen clima, ¿no? Siempre en Cieneguilla En estas zonas hay sol Y la moto, amigos Déjenme decirles Que es un amor en la trocha De todas las motos que he tenido La única que era parecida a esta Es la Lifan La Lifan Kpt La Kpt que tenía La 200 La 200 es una muy buena moto Me llevó hasta Cusco He pasado por terrenos como este Es una muy buena moto ¿Para qué? La cambié por la potencia, amigos Esta moto es otra cosa Otro idioma es O mejor dicho Pero de que la Lifan Como primera moto Es una muy Muy buena moto Es el motor 200 Que tiene inyectado Y con refrigeración líquida Hace que la Lifan Kpt Sea Una muy buena opción Para viajar Y bueno, mi gente Hemos llegado Al Cepe O Centro Poblado Nievenieve Aquí es donde van a encontrar El Camino del Inca O mejor conocido Como Kapañán Acá hay un punto Para poder visitarlo También van a encontrar Muchos helados Y oferta gastronómica Aquí en este pueblito Pequeñito Pequeñito nomás Pero es muy rico Nosotros recomendamos Comer helados ahí Es bueno Muy, muy bueno Ya vamos a comer En un rato Como vieron Pasando nomás Del Centro Poblado Nievenieve Está muy cerquita El Club La Casa Hacienda Donde vamos a quedarnos El día de hoy Llegamos Y llegamos al Club Kapañán Miren la hermosa piscina Que tiene Y lo bueno Es que está muy cerquita A nuestra habitación Tenemos una cama Y un camarote O sea que aquí Tranquilamente En cuatro personas Se entran Tenemos un frigo bar Eso es buenísimo Para conservar Las bebidas heladas Una tele Como un armario Y aquí tenemos El baño Tenemos todo Lo que podemos pedir Y no se preocupen Amigos Que también aquí Van a encontrar El wifi Puedan trabajar Estudiar Así que no hay excusa Para poder pasar Un lindo fin de semana Aquí en Casa Hacienda A Capañán Ahorita vamos a preguntar Si es que hay algo Para comer En el restaurante Recuerden que también Pueden venir a hacer Su full day Aquí Miren Que bien lo están pasando Las personas aquí Pero yo les recomiendo Mejor que se queden Hay mucha cosa Para hacer Estamos a Unos 40 minutos 35 minutos De Andioquía Así que no se pueden perder La oportunidad De quedarse aquí Ya saben amigos Cuando vengan a Capañán Le dicen Mamá Sírveme como camionero Para que coman Bien Pueden disfrutar Del menú Lomo saltado 30 pesos Los precios Muy 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 bien Yo no estoy pidiendo Un filete de pollo A la plancha Y María se está pidiendo Un lomo saltado Vamos a comer rico Les mostramos Nuestros platos A continuación Llegó mi lomo saltado Vamos a proceder Vamos a dar recursos Te ve bueno A buen A ojo de buen cuero Es lobo Llegó también Bien pechuguita María está ya Está bueno ¿No? Sí Se nota También aquí en Capañán Tenemos este espacio De juegos Prenda de la piscina Vas a poder disfrutar Del fulbito De mesa Hay mesas de ping pong También Estamos aquí En la piscinita Salir un solazo Nasi Estamos saliendo De Capañán Como venga ya está Para ir a comprar unas provisiones para más tardecito Agüita, piqueditos, etc Porque nos han contado que en la noche va a haber fogatita También va a haber karaoke Va a haber cine, ¿no? Va a haber cine porque ponen como un proyector bacán Y después en la noche más, más, más loguito Un karaoke así con la gente ya mayor Así que vamos a ir ahorita a Nieve Nieve Sabemos que ahí también venden algunos maceraditos Ojalá que podamos encontrar Uy, qué rico Y nada, Nieve Nieve está súper cerquita de aquí Lo que sí vamos a probar es los helados que hay aquí Porque son helados artesanales de las frutas de acá Estamos aquí en la esquina de la placita de Nieve Nieve Hemos pedido unos heladitos Está una bolita como esta, tres soles, dos bolitas, cinco Y estos son los sabores Un pedido de lúcuma y de chica con maracuyá Al costado de los heladitos venden estos maceraditos a 20 soles Estamos escogiendo este de fresa y ciruelo Pero también hay maracumango y piña y manto Llegó la hora de demostrarle a María Cómo me gané la vida todos los años antes de tener trabajo Ya nos encontramos en Casa Hacienda Capac Ñan Y hemos comprado este traguito Es un maceradito de ciruela con fresa Y vamos a tomar mientras jugamos villancito Ya nos trajeron el desayuno amigos Porque el hospedaje aquí en Casa Capac Ñan Incluye este desayuno muy rico Que vamos a disfrutar Ya como vieron las imágenes Disfrutamos de la Casa Hacienda Capac Ñan Y ahora nosotros continuamos nuestro recorrido hacia Antioquía Porque de esto se trata este video Más o menos el tiempo desde aquí hasta Antioquía Son unos 30 minutos en moto Y 40 minutos aproximadamente en carro Así que vamos a llegar al toque para conocer Antioquía Y ahí terminamos esta ruta Claro que sí Ustedes pueden salir de Lima en la mañana Y ya Antioquía sin ningún problema Recuerden que nosotros hemos pasado la noche aquí Por eso estamos saliendo al día siguiente Le hemos llevado a Zizicaya El pueblo fantasma de Zizicaya amigos ¿Quieren saber por qué le dicen el pueblo fantasma de Zizicaya? Pues en la época de los Incas Miren hasta donde nos vamos Aproximadamente 500 años atrás Aquí había unos Incas Y llegaron los curas Los sacerdotes católicos de los españoles Y aquí no estaba muy Como que este pueblo nunca se dejó doblegar por los españoles Y mataron a los curitas Decapitaron si no me equivoco a dos de ellos Y este... Huyeron Todo el pueblo de Zizicaya huyó Los Incas huyeron Cuando llegaron los españoles A supuestamente rescatar A vengar a los... A los curitas No encontraron a nadie A nadie A nadie El pueblo era fantasma Y ahí nace el cuento ¿No? Del pueblo fantasma de Zizicaya Miren El camino Para llegar a Antioquía Es pista Como podemos ver Pero también como podemos ver Tiene sus imperfecciones Así que... Y también por la complejidad de las curvas Les recomiendo que vayan a una velocidad de 60 65 máximo Porque les va a tocar frenar En alguna imperfección que vayan a ver por el camino Como ya lo vamos a ver ahorita Por ejemplo aquí Miren amigos El cerro aquí Cuando vean que el cerro se está comenzando a poner rosado Es una señal de que ya estamos llegando a Antioquía Vamos aproximadamente unos 15 minutos de ruta Creo que son 20, 25 La pista es un poquito complicada Por tramos Después sigue la pista así como ven Pero sí les recomiendo que no vayan a una velocidad excesiva Porque después de jugar en contra Las curvas Miren esas curvas que cerradas Y como ven amigos Por fin hemos llegado a Espíritu Santo O mejor conocido por todos como Antioquía Bueno amigos hemos llegado a la placita Aquí hay una oficina de información turística Para poder informarse A tener algún matita Un folleto de las cosas que pueden hacer aquí Pero bueno nosotros hemos cumplido con llegar a Antioquía Han sido desde la casa Hacienda Capañán 30 minutos nada más Así termina el video de la ruta hacia Antioquía Ya estamos aquí como verán en la placita Esperamos que les haya gustado el video Y no olviden suscribirse Y además seguirnos en todas nuestras redes sociales Que van a estar apareciendo aquí abajito Tenemos Facebook, Instagram, TikTok Con nosotros será hasta una próxima aventura Sí, no se pierdan el video de Antioquía amigos Cuídense, chao ¡Gracias!